Amigos televidentes, tenemos más noticias y queremos informarles de un comunicado que nos ha llegado de última hora, un comunicado oficial del Ministerio del Interior, donde se informa sobre la captura de un cabecilla de los de Huacho. Se dice que es mano derecha del alias Huacho, fue capturado en Ipiales, en coordinación entre el ejército ecuatoriano, la Policía Nacional y las Fuerzas de Colombia. Se trata de Vicente Canticus Pascal, alias Brian, quien se dedicaba a la obtención de los insumos químicos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. También se le atribuye que este sujeto es responsable de los ataques perpetrados en el sector de mataje en la frontera norte, de las explosiones ocasionadas en la frontera de nuestro país. Este es un comunicado de última hora, comunicado oficial del Ministerio del Interior. Mientras tanto, seguimos informando, los arroceros de Yahuachi realizaron una nueva protesta para exigir el respeto al precio oficial de la gramimia, que es de 35 dólares con 50 centavos. Tras varias horas, la medida de hecho fue levantada. Hacemos contacto con Marta Navarrete en este momento, quien está en ese cantón guayacense. Marta, buenas tardes. Específicamente, ¿a qué hora se alzó la manifestación? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A las 11 de la mañana se levantó la protesta de los arroceros, que la realizaron en el redondel de los bancos, cerca al peaje de Yahuachi, con lo cual se abrió el paso de la vía que conduce a Babaoyo y también de la carretera que conduce al puente alterno norte. La medida se alzó tras la mediación de funcionarios de la gobernación para instalar una mesa técnica el próximo martes. Pero veamos un informe de lo que fue esta protesta. A las 5 de la mañana inició la protesta de los arroceros de Yahuachi, quienes con maquinaria pesada obstaculizaron las vías en el redondel de ingreso al cantón. Los agricultores se levantaron nuevamente en protesta por los irrisorios precios que les pagan por la saca de 200 libras de la gramimia. Realmente están pagándonos 22, 21, 23, 24 dólares cuando mucho y a nosotros nos cuesta producir no menos de 33, 34 dólares. Y nosotros los agricultores estamos totalmente quebrados. Los fertilizantes caros, insumos caros y no hay autoridad, no hay una ley que controle los precios de los insumos agrícolas. Con leyendas en las pancartas, los arroceros piden acciones concretas por parte de las autoridades de gobierno, pues dijeron que en esa zona hay 40.000 hectáreas cultivadas y 70.000 productores afectados. Ya esto se viene repitiendo a cada rato, nos prometen, se van en palabras, no nos cumplen. Estamos a un año ya de este problema y no se soluciona. Queremos que ese ministro de Agricultura se vaya. Funcionarios de la gobernación del Guayas llegaron al lugar para mediar en la medida de hecho. ¿A qué acuerdo exactamente se han llegado? Tienen el martes una mesa técnica y van a conversar. Van a manifestar sus inquietudes, lo que les está afectando en este caso. El tema es que acuerdos como para levantar la medida no lo hay. En beneficio de los compañeros, porque puede venir un piquete de 5.000 policías a arrastrarnos, hemos decidido levantar la medida en una hora. Pero no hemos tenido solución todavía a nuestros pedidos. El problema sigue en pie. Cabe indicar que la medida de hecho se desarrolló de manera pacífica, es decir, que no hubo enfrentamientos entre los agricultores y la policía que se mantenía en este lugar. Reiteramos entonces, a esta hora, la vía se encuentra expedita. Es nuestro informe, volvemos con ustedes a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes.